Hablamos con el director de la Fundación Casa Bajones, el Dr. Pedro Agustelo, acerca de los síntomas de la depresión. Estamos aquí en un nuevo encuentro con el Dr. Pedro Agustelo desde la sede central de Casa Bajones, esta fundación que se encuentra en Eduardo Acevedo, el 18 de julio. Hoy para hablar, doctor, de los síntomas de la depresión. Bien, muy importante a los efectos de que las personas puedan reconocer el cuadro en sí mismos o en seres queridos y amigos, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico, la depresión tiene tres signos que son capitales, ¿verdad? Uno de ellos es la tristeza, que ya habíamos hablado en un programa anterior. Toda tristeza que supere más de 15 días, seguramente no sea tristeza, sino que sea un síntoma de la depresión. También es muy común que haya falta de energía, ¿verdad? Los pacientes se sienten como cansados, un cansancio que el descanso no repara. Hay dificultad para levantarse en la mañana, ¿no? Si hay que llamar 25 veces a Juancito para que se levante para ponerse el uniforme, y Juancito tiene 15, capaz que está con depresión y no que sea un vago, ¿verdad? También es muy común que haya una disminución en la capacidad de sentir placer. Entonces las personas tienen lo que se llama anedonia. Anedonia quiere decir que no puede disfrutar de las cosas. Un hedonista es aquel que disfruta de todo, anedonia es el que no puede disfrutar de nada. Si ese síntoma es muy, muy profundo, las personas que no pueden sentir placer durante mucho, mucho tiempo, empiezan con unas ideitas muy feas que son las ideas de autoeliminación, ¿verdad? Así que hay que estar atento a eso también. Después en la medicina hablamos siempre de conductas basales, cosas básicas, comer y dormir. Las conductas basales son el sueño y la alimentación. Las dos se ven profundamente alteradas en la depresión. En forma típica las personas tienen insomnio, les cuesta coinciliar el sueño, les cuesta mantener el sueño, se despiertan muchas veces en la noche y tienen insomnio terminal, al término de la noche. O sea, se despiertan a las 5 de la mañana y quedan en vela, aunque tengan 2 horas más para dormir antes de ir a trabajar. O sea que el sueño siempre está alterado. En forma atípica, si es un adolescente, a veces tienen hipersomnia. O sea, si un adolescente duerme 14 horas por día, puede ser por depresión. Eso es bastante característico. En el adulto se ve más el insomnio. Después también dijimos que el apetito se afecta. Típicamente hay anorexia. Basta que a uno le den una mala noticia, se te cierra el estómago y comes menos porque no te pasa la comida. Y las personas suelen adelgazar. Ahora, a veces también hay una apetencia específica por cosas dulces. La gente tiene antojos de comer cosas dulces. Eso se llama craving. Y se levantan de noche y van y se comen media barra de helado, vacían medio tarro dulce de leche. Y entonces eso se llama hiperorexia con craving. Con apetencia por cosas dulces. Eso genera problemas metabólicos, sobrepeso, obesidad, etc. Y eso no es bueno para el paciente tampoco. También hay un aumento de la contractura de los músculos. Entonces hay contracturas a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar. También las personas es frecuente que tengan dolores de cabeza. Es muy común también que se pierda la capacidad de concentración, ¿verdad? Las personas les cuesta leer, dejan de mirar televisión o a veces pueden mirar televisión pero no pueden leer porque no se pueden concentrar. Van a la heladera y dicen, ¿qué venía a buscar acá yo? Este es un yogurt, una manzana. Ah, sí, tal cosa. Es decir, pierden la capacidad de concentración. Después están más sensibles que siempre. Las personas a veces se les llenan los ojos de lágrimas con facilidad si ven algo que sea medio sensible. Y bueno, también es muy frecuente que la persona tenga antecedentes familiares de depresión, ¿verdad? Dijimos que la parte genética es importante. Y bueno, me pongo yo como ejemplo. Yo me dedico a esto porque en mi familia, las personas, muchos familiares míos han sido afectados por la depresión. Específicamente mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuela, la mamá de mamá, se autoeliminó. Allá por el 1900, no sé cuánto, allá a principios del siglo pasado, él se autoeliminó. Y algunas primas hermanas de mamá también, que son descendientes de ese bisabuelo, ¿verdad? Así que mi familia, yo la depresión la conozco desde que era chiquitito. Y en cierta forma debe haber influenciado en que yo me haya orientado para estudiar estos temas y tratarlos, ¿verdad? Así que la genética es algo importante. Tenemos que tener más cuidado con nuestro estado de ánimo. Si tenemos antepasados que hayan tenido depresión, si tenemos antepasados que se hayan suicidado. Si tenemos los equivalentes depresivos, que son el alcoholismo, ¿verdad? El uso de drogas, también el juego compulsivo. Muchas veces no nos gusta la palabra drogadicto, sino usuario de drogas, porque muchas veces está escondida la depresión, ¿verdad? Una persona con depresión tiene una ansiedad elevada y a veces tomar un poquito de alcohol te lo calma. Y cuando querés acordarte, hiciste alcohólico y tenés dos problemas grandes ahí, porque la depresión sigue estando y te agregaste el alcoholismo. Doctor, usted en programas anteriores mencionó que habían hecho un análisis de los pacientes que consultaban aquí y que se habían encontrado con pacientes de 20 a 30 años. Y había dicho que se animaban más que antes. ¿Qué pasa con aquellos que padecen depresión y no se animan a consultar? ¿Por qué no se animan a consultar? Y lo que pasa es que hay un preconcepto muy importante con todo lo que sea enfermedades mentales o enfermedades emocionales. Entonces a nosotros nos gusta mucho decir que para tener depresión lo único que hace falta es que tú tengas cerebro, ¿verdad? Es decir, para tener hepatitis lo único imprescindible es que tú tengas un hígado. Si tú tenés hígado se puede inflamar y eso se llama hepatitis. Bueno, entonces un cuentito telegráfico. Me acuerdo una vez de una reunión ahí en la Biblioteca Nacional de esas charlas gratuitas. Una señora levanta la mano y dice, doctor, dice, mire si habrá preconcepto con las cuestiones mentales, que los insultos son mentales. Digo, ¿cómo? A ver, dígame. Digo, sí, por ejemplo, se dice idiota, estúpido, tarado o enfermo. Dice, a nadie le dicen andá, infartado, gástrico, reumático. Es decir, realmente los insultos están vinculados a la parte de trastornos emocionales, ¿verdad? En fin, por lo tanto, es como en cierta forma, no debería serlo, pero muchos uruguayos lamentablemente lo ven como vergonzante el hecho de portar una depresión. Para cerrar este encuentro, doctor, resumido, ¿quiénes son las personas que pueden acceder a la fundación que usted preside, Casa Bajones? Y cualquier ciudadano, cualquier ciudadano uruguayo o internacional, porque hacemos consultas por Skype a través de Internet, realmente acá hay algunos beneficios. Por ejemplo, las personas que tienen un carnet de salud pública abonan en el despacho de la consulta una cifra menor. Los que tienen tarjeta del INJU también, para los jovencitos. Los que tienen el pasaporte dorado, que es como la tarjeta del adulto mayor también, eso es un convenio que firmamos con el intendente Arán hace muchos años atrás. Y también hemos hecho lo mismo con la intendencia que preside el doctor Carámbula, el colega Carámbula. O sea que cualquier uruguayo puede venir acá a Fundación Casa Bajones, no es necesario estar afiliado, esto no es una mutualista, ¿verdad? La persona viene libremente, saca una consulta y se atiende con el cuerpo médico, que hay 15 médicos y 15 psicólogos. Y realmente pueden atenderse conmigo o con cualquiera, porque realmente tienen mucha, mucha experiencia los otros colegas, ¿verdad? Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Como todas las semanas, aquí tienen toda la información de Casa Bajones para comunicarse.